Y bueno, la verdad es que darla feliz, darla contenta es nuestro mejor regalo. Pero sí, lo veo muy seguido, cada que puede venir nos vemos. En la vida muchas veces vivimos situaciones que no son nada agradables, como es el caso de Melanie Carmona, quien justamente vivió un difícil episodio durante su infancia, en el cual ella resultó afectada por una persona cercana a su familia, caso que ya está siendo manejado por las autoridades y que causó mucha polémica en el momento en que ella lo declaró. Pero a pesar de todas esas circunstancias, Melanie es un vivo ejemplo de que seguir adelante es posible si te lo propones, y que a pesar de cualquier experiencia negativa que hayas vivido en tu vida, todo puede ser diferente si decides enfocarte en seguir adelante y tratar de manejar con especialistas este tipo de situaciones. Lo cierto del caso es que al final de cualquier tormenta siempre vamos a ver cómo sale el sol, y este es el caso también particular de Melanie Carmona, quien justamente ha decidido abrir su corazón a un nuevo amor y ha mostrado a través de las redes sociales que tiene un nuevo novio que la está haciendo muy feliz. De hecho se sabe que su nueva relación lleva un poco menos de un año de duración, pero a pesar de no ser una pareja muy de redes sociales, sí hemos visto algunas fotografías que evidencian que precisamente la relación de Melanie Carmona está llena de mucha armonía y de mucho amor, y es que justamente se supo que Melanie Carmona está saliendo con el futbolista Brian Hernández. Y sobre este nuevo galán de la también modelo e influencer, se sabe que es un hombre realmente muy detallista y muy romántico, y que está sumamente enamorado de la jovencita, pues justamente siempre ha decidido dejarle nobles mensajes a través de las redes sociales. Por lo que se conoce hasta ahorita, esta reconocida historia de amor ya lleva tiempo desarrollándose. Sin embargo fue hasta febrero de este año cuando ambos decidieron entonces hacer el anuncio público de que se encontraban juntos como pareja. Y ahora nuevamente queda muy evidenciado que en el amor definitivamente no hay edad, porque justamente también resalta que Melanie Carmona es un año mayor que su joven galán, y a pesar de esa poca diferencia de edad, ha quedado también evidenciado que ambos se llevan perfectamente bien, y que además de eso también comparten las mismas pasiones. Razón que incluso les ha permitido construir una relación aparentemente sólida. Es por eso que la nueva relación de Melanie Carmona ha emocionado muchísimo a sus seguidores, quienes justamente ya la ven hasta caminando al altar con este reconocido futbolista. Y a pesar de cualquier experiencia del pasado que haya sido muy tormentosa, Melanie Carmona se ve realmente muy feliz siguiendo adelante con su vida como ella misma lo ha mencionado en varias oportunidades y dejando entonces a su equipo legal encargarse de lo que se deba encargar con su caso personal. Mientras tanto ella seguirá disfrutando como cualquier adolescente de un hermoso proceso de enamoramiento que justamente le tiene cautivado el corazón y que se ve realmente muy entregada a esta relación. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.